Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de acción y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos, bienvenidos a este video. Hoy vamos a hablar de la ampicilina. Esta guía te ayudará a entender qué es y cómo usarla de manera correcta. La ampicilina es un antibiótico muy útil para combatir diferentes infecciones bacterianas. Se usa para tratar infecciones del sistema respiratorio, urinario, gastrointestinal y también de la piel. Por ejemplo, si tienes bronquitis, una infección del tracto urinario o salmonelosis, la ampicilina podría ser una buena opción. ¿Te preguntas cómo funciona? Pues bien, la ampicilina impide que las bacterias crezcan porque daña sus paredes celulares. Sin esas paredes, las bacterias no pueden sobrevivir ni multiplicarse. Respecto a la dosis y cómo tomarla, lo más importante es seguir al pie de la letra lo que te diga tu médico. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. En general, para los adultos, la dosis inicial suele ser entre 250 y 500 miligramos cada 6 horas. Pero esto varía según la gravedad de la infección. Es fundamental que completes el tratamiento, aunque te sientas mejor antes de tiempo para acabar con todas las bacterias. Como cualquier medicamento, la ampicilina puede tener efectos secundarios. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Los más comunes son náuseas, vómitos y diarrea. En casos muy raros puede causar reacciones alérgicas graves. Y por supuesto, si eres alérgico a la penicilina, no debes usarla. En resumen, la ampicilina es una herramienta muy eficaz contra las infecciones bacterianas. Pero hay que usarla con cuidado. Acude siempre a tu médico antes de tomarla y sigue sus indicaciones exactamente. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.